Hola a todos y bienvenidos al día de Prietam. Alguien me preguntó la semana pasada. Es el día de Prietam, el 12 de diciembre, el día en el que Prietam se iluminó. Y yo no lo sé. Yo creo que era la fecha de nacimiento en el pasaporte, nada más. Pero si alguien lo sabe que me lo diga. El título de la charla de hoy es ¿Qué es? Esto significa qué es lo que la existencia es. Y también significa, responde a la pregunta, ¿qué es el acto de ser o la conciencia pura? ¿Y cómo nos podemos dirigir nosotros mismos a percibirlo? Eso es una pregunta, pero sí podemos. Así que vamos a ir en el cómo. Particularmente nosotros, meditadores, o si no comprendes todo el puzzle de las enseñanzas universales, tenemos que tener distintos puntos de vista desde distintos ángulos para hacerlo más simple. Con los satsangs tenemos que hablar de la verdad. Es siempre la verdad la que nos guía a la verdad. En nuestro caso, deshaciendo el dilema de no ser capaces de realizar la total verdad. Y si queremos ser capaces de pasar la verdad de las enseñanzas puras a otros, si nos involucramos como profesores, esto es vitalmente importante de la manera en que yo lo veo, porque los estudiantes nuevos y más jóvenes pronto estarán llevando el mensaje de gururras por ellos mismos. No todos los meditadores querrán la liberación o la autorealización, como lo llamamos. Pero lo que nosotros proponemos es la liberación y, por lo tanto, la liberación es lo que debe ser priorizada. Los que prefieren los apegos, después de haber meditado durante un tiempo, la mente normalmente se da cuenta de la falta de sentido que tiene esta ilusión y que hay una alternativa aquí en nuestro mundo. Para mí, yo puse mis prioridades hace años. Reconocer que las enseñanzas son mucho más importantes que las técnicas. Las técnicas son fáciles de comprender y podemos adaptarlas a nuestra propia satisfacción. Y de la misma manera que nos fuimos atraídos al yoga en un primer lugar para atraer a nuestro ser en un punto de control. Las técnicas nos empiezan y nos hacen sentir bien y nos ayudan a cambiar la perspectiva, que sabemos que es esencial para eliminar la confusión que tenemos, así como para eliminar el sufrimiento del individuo. Y yo solamente diré aquí que cómo se traduce la palabra sufrimiento en nuestras vidas, mirar las cuatro verdades budistas. Los leones rugen en la internet, Lion's Roar, es un buen sitio para encontrar estas enseñanzas. La pregunta más importante que los que buscan la verdad tienen es por qué estamos en esta cárcel ilusoria, pensando que es real, cuando no nos lleva a ninguna parte. Porque lo que vemos a nuestro alrededor, parece que nos impide conocer lo que realmente es. Así pues, vamos a mirar lo que realmente somos. A mí me gusta citar a Einstein porque es muy conocido. Él citó la verdad de lo que somos en tres frases muy precisas. Dijo, todo es energía, eso es todo. Júntate a la frecuencia de la realidad que buscas y la encontrarás. No es filosofía, es física. Y miraremos a la física en un momento para ver si esto nos puede ayudar a comprenderlo. Lo primero es que nosotros sabemos lo que es antes de nada. Nuestra conciencia ya lo sabe. Pero nosotros la bloqueamos de verlo y nos repetimos esto sin fin, como si fuera un hecho que hemos aprendido, que lo tenemos que traducir en un conocimiento experiencial, como Guru Raj decía, esto es experienciable. No es una teoría. Como os voy a intentar enseñar en un momento, yo no estoy aquí hablando con vosotros. y vosotros no estáis aquí escuchándome, porque es toda una ilusión. Pero parece que hay algo aquí, ¿a que sí? Y nosotros, con toda seguridad, tenemos la impresión de que hay cosas. Y así, ¿cómo podemos resolver este puzzle? ¿Cómo podemos encontrar el vínculo que falta? Nos dicen los maestros que nuestra confusión sobre lo que es, es la causa de nuestro sufrimiento. Y eso es cierto, porque lo interpretamos con una mente que nunca lo podrá conocer. Y así, ¿cómo interpretamos? ¿Cómo podemos interpretar correctamente? De una manera que podamos clarificar la confusión. Yo personalmente pienso que hay un vínculo que falta para que nos lleva rápidamente a la realización. Prietan nos hizo, nos pidió que usáramos lo absoluto. ¿Y qué es eso? En su primera charla, nos dijo que utilizáramos el absoluto para que dirigiéramos nuestros esfuerzos directamente a donde queremos estar, en la plena conciencia. Y para ponerlo en contexto aquí, la meditación es una herramienta que necesitamos. El mindfulness, que es conciencia de lo que está aquí y ahora, es un proceso de afilar el lápiz. Y lo absoluto surge de estas prácticas que no deben de abandonarse, pero lo que hace es, nos hace apreciar nuestra conciencia más grande. Prietan utilizaba la analogía de la autopista de Londres a Manchester para coger la autopista en vez de las carreteras secundarias. Mindfulness son las carreteras secundarias. Y una vez que las has recorrido y que sabes que hay una carretera para llegar a Manchester, métete en la autopista, porque lo absoluto es un compromiso para llegar a tu verdadera verdad en todo momento y no de vez en cuando. Todos sabemos que Prietan se levantaba y decía que estaba triste con nosotros porque no íbamos lo suficientemente deprisa para llegar a ese punto de la autorrealización. Yo tengo un fuerte presentimiento de lo que él quería decir, y es, ¿por qué no te has dado por entero a lo absoluto? Sin ese compromiso y dirigirte directamente al objetivo, vamos a quedarnos cortos de lo que es la autorrealización aquí. Muchas instancias, nosotros, los verdaderos buscadores, a lo mejor no estamos lo suficientemente preparados para fundirnos en la conciencia pura, pero nuestra vela está encendida y, de acuerdo a lo que dijo Prietan, porque somos luz, lo podemos hacer en esta vida. Nadie está excluido de esto. Nosotros encendemos la vela de la verdad nosotros mismos. Todo el mundo lo hace. Nadie lo hace por ti. Y de esa misma manera, todo el mundo puede encontrar la iluminación. Ahora, si el vínculo que falta es ir directamente al absoluto, yo también siento que ese vínculo es quitar un bloqueo que nosotros hemos puesto. Yo he encontrado en mí mismo que muchas veces buscamos una fórmula que no existe. Imaginamos que queremos transformar y que queremos ir de aquí a allí desde el apego a un estado de no apego y de conocimiento. Pero no hay ningún sitio al que llegar. No hay ningún sitio donde tengas que ir. No hay ningún yo al que tú le puedas dar instrucciones. Todo eso es imaginación. Y sin embargo, lo que buscamos está más cerca que nuestra propia piel de nosotros. Yo utilizo una fórmula más apropiada ahora que es que todo funciona. Deja de negarte a ti mismo. Es mucho más directo al objetivo. Como otra ayuda personal, yo utilizo la palabra verdad para superar la negación de lo que realmente soy. Yo la palabra trucing es una palabra que invita más y es más fácil de llegar y ayuda a descondicionar y que en realidad lleva al mismo punto. Lo que me digo a mí mismo todo el día es deja de buscar y júntate a la verdad. Me pone en acción. No le digo a la gente lo que deben de hacer. simplemente comparto lo que pueden ser atajos. Todavía me enseño a mí mismo el camino de vuelta a casa. He andado un camino y quizá mi experiencia pueda ayudar a otros a cortar el suyo. Yo he encontrado por mí mismo que tengo un acceso más efectivo a donde quiero ir siendo otra de las enseñanzas directas de Prietan. Conviértete en tu propio gurú. Obviamente necesitamos recordarlo permanentemente todo el tiempo como una referencia de lo que dicen en los seres iniluminados pero yo pienso que ser tu propio gurú te da la posibilidad de aprender más rápido y cuando nos permitimos a nosotros mismos responder las preguntas de hecho deliberamos sobre lo que ya sabemos y muy rápidamente vamos a las enseñanzas para corregir cualquier error que pudiéramos estado cometiendo. Es una fórmula ganadora en mi punto de vista. Si tú dices yo no puedo hacer esto piensa que solamente permitirte a ti mismo ser tu propio gurú y no juzgar si sabes o no sabes lo suficiente para serlo. Ahora la lección de física. He traído algo de equipo conmigo. La construcción de todas las cosas. La física nos ayuda de una forma constante con la mente. Yo he encontrado al mirar la física de una forma muy simple y que todo el mundo puede hacer que puede ser incomparablemente de ayuda en apreciar que somos energía y no materia sólida. Yo creo que los errores con respecto a la ilusión es una manera de hacerlo mucho más directo. primero voy a recapitular en los descubrimientos de la física cuántica. Los microscopios modernos nos enseñan que solo somos energía. Incluso las partículas más pequeñas conocidas hoy, los up quarks y los down quarks, son 99,99% energía y el otro 0,00001 es un protón dando vueltas alrededor de un neutrón. Son simplemente movimientos de energía. Einstein estaba en lo correcto. también Guru Raj estaba en lo correcto y de la misma manera él dijo que todo es de la misma esencia y simplemente se manifiesta de muy distintas maneras. Desde el 2012 la ciencia ha probado que el bosón de Higgs está invisiblemente detrás de todo esto. y hace que la energía parezca masa. Prietan predijo esto pero él no conocía a Higgs y él lo llamaba el shitron el mierdatron. Yo lo llamo de cuatro distintas maneras en el libro que escribí descubre tu ser sutil. La partícula de Higgs es uno de los descubrimientos más grandes que se han hecho pero todavía no nos hemos dado cuenta. Son partículas cuatridimensionales que son eléctricamente neutras eso no significa probablemente nada para ti pero los electrones que andan volando por ahí quedan enganchados por el Higgs y entonces los electrones se ven afectados por el Higgs y entonces los electrones ponen una resistencia y esto es una lección de física que estoy dando si tú si tú apagas la luz aquí ahora y la calefacción esta desaparece pero a menos 200 grados centígrados puedo poner mi mano a través de esto y de todo esto y de todo así pues que solamente la temperatura y la luz lo que hace que todo parezca sólido esto significa realmente que los objetos sólidos son solamente hologramas que están resistiéndose a la temperatura repitiría esta frase una y otra vez y lo hago me la repito a mí mismo una y otra vez en trucing en la verdad reconozco esta verdad primera somos hologramas no gente real vamos a simplificar esto para ver para mirar primero la primera y la segunda dimensión en vez de la tercera y la cuarta este es un objeto de tres dimensiones tiene anchura y altura y profundidad tres dimensiones si cojo una superficie digo que son dos dimensiones si yo intento llegar a esa parte bidimensional tengo que ir lo más fino que pueda porque porque por muy fina que sea esa superficie siempre tendrá algo de altura y si me voy a dos dimensiones pues prácticamente se puede decir que no puedo llegar a las dos dimensiones lo mismo se aplica a una dimensión tiene tiene una una es nunca puedes llegar a una línea siempre tiene algo de anchura por lo tanto siempre tiene dos dimensiones y así viendo objetos de una dos y tres dimensiones podemos ver que la una dimensión en realidad es una imaginación necesita otra dimensión para poder existir no existe por sí sola y por lo tanto podemos de la misma manera imaginarnos que un objeto bidimensional pero en realidad no existe porque tiene que haber una tercera dimensión para que exista de nuevo es una imaginación la bidimensionalidad y cuando vamos a un objeto de tres dimensiones que podemos ser tú yo o una montaña o un autobús solamente es posible lo sabemos ahora porque hay esos bosones de Higgs en la parte de atrás y ese bosón de Higgs es solamente posible solo no lo podemos imaginar si la siguiente dimensión que es el espacio-tiempo está también ahí haciendo lo posible y así la quinta dimensión es solo imaginable si la sexta dimensión está ahí y ahí es donde llegamos a la no separación y así hasta que llegamos a la onceava dimensión que en nuestros términos sería la conciencia pura pero que nos tenemos que recordar que todas estas dimensiones no son esferas de realidad son simplemente distintos grados de comprensión de la conciencia actualmente la actualidad es la mayor fuente de verdad que está ahí fuera y eso es lo que obtenemos cuando llegamos a la final todas las dimensiones hemos verificado que no hay ninguna dimensión que pueda existir sin la la siguiente hasta llegar a esta totalidad así pues cada una de las dimensiones es solamente una idea prietam utilizaba una analogía de nosotros limitando nuestra conciencia mirando los bonitos colores en una de las caras del diamante actuando como si eso fuera la realidad y pero si nos vamos hacia atrás y permitimos que la conciencia mejore nos hace ver que la realidad es la totalidad del diamante otra cosa sobre estas partículas de Higgs son imposibles de medir porque están en la siguiente dimensión pero como he dicho son un poco más reales que esto son tantas en número que son como una sopa densa así pues imagina y así pues imagínate que somos una sopa densa dentro de una sopa densa eso no es pura conciencia pero es la siguiente conciencia a la que nos podemos expandir abrir nuestro pensamiento a eso tú puedes reaccionar diciendo yo no quiero ser una sopa densa esa es la mente que está bloqueándote de la verdad piensa como un carácter de que viviese en un plano de dos dimensiones despreciaría la altura porque no tendría la conciencia de la altura ya que vive en un plano de dos dimensiones y no tendría conciencia de esa existencia a lo mejor habéis leído un libro que se llama flatlands que muestra que caracteres de dos dimensiones que interaccionan uno con otro y se niegan de tomar conciencia de esa otra dimensión porque piensan que pueden perder eso que ya tienen en el mundo bidimensional que aceptan como su realidad si nosotros pensamos sobre esto la sopa que es una imaginación también no seríamos si pudiéramos percibirlo de una forma más actual de una forma más actual de ser aceptando la conciencia de estas megas partículas invisibles que en realidad significa la libertad la libertad de los límites no resistencia al movimiento no ideas o apegos no decaimiento no necesidad de comida caliente o frío y no una mente con sufrimiento con problemas vamos a abrir nuestras mentes a esa idea una palabra de consejo aquí la mente no se puede alinear con la gran realidad puede percibir puede sentir que hay algo más allá pero no tiene la capacidad de convertirse en algo más real porque la mente en realidad no existe pero cuando te haces a una idea de que hay algo más grande a través de la meditación o a través de tu actividad ordinaria simplemente déjate caer en ese espacio de quietud y permite que el yo desaparezca deja que ello sea lo que es y déjalo ocurrir pero no te involucres porque si te involucras es la mente esto es un secreto abierto que todo meditador ha sentido de alguna manera es la perspectiva lo que tenemos que cambiar y eso es todo como Prietam solía decir no pongas nada en juego más la mente hace eso para sacarte de donde tienes que estar la verdad no es lo que la mente se siente atraído la mente piensa que es el final de ella misma la verdad gurú raj dijo sobre esto el hombre no quiere aceptar ni adaptarse a la verdad así pues modela la verdad para que se ajuste a sus necesidades pero pero aceptando la física hemos mejorado nuestra posición y nuestra conciencia porque entendemos más y mejor y cada poquito más que entendemos de esa conciencia suma en la dirección de la liberación liberación de la de las restricciones a las que nos somete la mente somos en realidad permitiendo esa conciencia tomar lugar estamos reactivando la energía de permitir todas las posibilidades abandonando ese pensamiento antiguo que es una mente cerrada que nos ha restringido severamente así pues nos tenemos que quitar de un pensamiento restrictivo mientras más traigamos todas las posibilidades a nuestra mente más cerca nos acercamos a esa conciencia cuando mi el yo se sustituya por el verdadero yo eso es eso es lo que pasa cuando dejamos de ser una cosa que tiene cosas en un planeta holográfico en un universo holográfico un anuncio ahora mucho de lo que he dicho está en este pequeño libro se llama las cinco reglas sátvicas lo puedes comprar en Amazon y es el cinco sátvicas y llaves llaves sátvicas five sátviques o puedes ir a la website de la british meditation society britishmeditation society dot com donde hay donde hay una versión electrónica que puedes leer sin gastarte un solo duro vi en facebook la semana pasada cada dos semanas o así voy a facebook vi un clip de satguru y dijo pon atención a la naturaleza interna de lo que en realidad eres tú te puedes hacer realmente meditativo no simplemente sentarte en silencio con tus ojos cerrados decide es una moda a la que me adapto lo que yo quiero o es un verdadero empeño tenemos que hacernos a la idea de qué es lo que estamos haciendo estoy acaso determinado a descartar este esta idea de mí que tengo y hacerme real si es no está bien no tiene por qué ser sí pero si es no yo mi consejo es que sigáis meditando sigáis estando manteniendo las buenas compañías hasta hasta que quizá un día en algún momento en alguna existencia eso llegue a vosotros prietan nos dijo hazlo ahora no lo dejes te has traído hasta la puerta crúzala estas oportunidades son raras pensamos que tenemos cientos de vidas pero las oportunidades esta vez habiendo estado aquí este maestro son raras estas oportunidades son raras depende de nosotros hacer esa decisión prietame el análogo de la moneda tiene dos caras y mientras más te alineas con la idea de que no eres la persona más elegirás cara en vez de cruz y esto nos trae en un círculo completo que es lo que decía Einstein elige la frecuencia la vibración que deseas para ser tu realidad es puramente una elección no es hacer algo para llegar a algún sitio es simplemente una elección que tomas cambiamos nuestra perspectiva elevando nuestra vibración y eso ocurre tan pronto como dejamos ir todos esos conceptos que tenemos en la mente uno de ellos es que eres materia sólida para elevar la frecuencia de la vibración de uno podemos traer la ausencia de límites y significa abrir la mente a pensar en todas las posibilidades los que piensan con el hemisferio del derecho hacen esto todo el tiempo y muchos de nosotros nos hemos hemos hecho pensadores del hemisferio derecho siendo meditadores y viviendo como vivimos los los que piensan con el hemisferio de derecho no se creen lo que han aprendido ni intentan ni intentan ser como alguien si nos acostumbramos a pensar en todas las posibilidades reavivando nuestro hemisferio derecho estamos en la carretera a la liberación que es simplemente que es el fin de aquello que busca una respuesta eso es de nuevo en palabras del maestro renunciar al pensamiento tradicional o lo que llamamos antiguo o pasado de moda aumenta la velocidad a la que podemos dejarnos ir cuando lo hacemos nos damos cuenta nos damos cuenta de que no hay una persona que tenga cosas no somos una persona que tenga cosas y para terminar sinceramente espero que dentro de la familia de Gururaj todo el mundo encuentre que mejorar este nivel de conciencia mejora tu vida también dándote cuenta de lo que realmente está ocurriendo y no permitiendo que te restrinjas tu pensamiento abriéndote a todas las posibilidades y que es lo que nos lleva a nuestra liberación y nos hace abandonar los falaciosos pensamientos y cuando estamos llegando al final de la vida podemos estar preguntando ¿y cuál fue el objetivo? Namaste a todo el mundo fin de la charla Fernando eh 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 Fernando eh 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 ya bueno eh Voy a ponerme los cascos un momento. Creo que no se puede escuchar. No, mi sonido ha ido. Gracias. Fernando. Sí. ¿Lo vamos a hacer seguido? Sí. Bueno, pues yo, siguiendo la tradición de lo que era la entrada de Burrash en la sala, os propongo que hagamos algún minuto de meditación. Entonces, Sergio, si me pones la imagen de Urusachi. Ah, vale. Hace un segundo. Fernando, si la tienes tú, puedes ponerla para compartir pantalla. Comparto yo pantalla. Yo la tengo. La tengo puesta. Pero no sé cómo compartirla, la verdad. Quizá la tiene Irma. ¿Está Irma? Ah, pero no es host. Maybe Irma's got it, but she's not host. Bueno, pues supongamos que ha pasado un ángel. Es algo que se dice en España cuando hay un minuto de silencio vacío. Bueno, quería empezar con agradecimientos primero a lo que es Ramón y a la gente que ha trabajado con Ramón. A todo el equipo de Ramón. Porque conozco el trabajo que ha representado poner esto en marcha. Un momento, por favor. Giru, ¿tienes el botón para seleccionar, para ponerte en inglés? Porque estás en el audio de castellano. Ahora tenemos un lugar donde vamos a tener recogidas las enseñanzas de Guru Rush. Giru. No, perdona. No, perdona. Fernando, tú vas hablando y Giru lo va traduciendo en otro canal. Tú no hace falta que esperes a su traducción. Vale, vale. Es que él estaba hablando por su cuenta en otro audio. Tú ve a tu ritmo, no muy rápido, para que Giru pueda ir traduciéndote. Vale. Bueno, vamos a tener recogidas en un sitio las enseñanzas de Guru Rush. Los documentos, los vídeos, el audio. De forma que van a estar accesibles a todo el mundo. En el sentido más amplio de la palabra, es decir, a todo el planeta. Vamos a poder consultar, aprender, tanto nosotros como terceras personas interesadas. Y, además, vamos a utilizar este instrumento para que la información fluya entre todos nosotros libremente. Quería también daros las gracias a todos por vuestra asistencia, de la mejor forma que sea hacerlo, que es, con mi pensamiento, palabra y obra, saludo la divinidad que hay en todos nosotros. Porque todos somos hijos de Dios. Somos la manifestación del manifestador. No hay diferencia entre el manifestador y la manifestación. Solamente, únicamente, la manifestación está sobreimpuesta al manifestador. Y, luego, quería también, para iniciar esta charla, dedicarle un poema a mi maestro Guru Rush. Un poema que es un extracto del libro sagrado de los hindúes, del Bhagavad Gita, en su capítulo 4. Y os leo el poema. Es un poema dedicado a Guru Rush. Yo soy el que nunca ha nacido y el que nunca ha muerto. Soy el señor de todo lo que respira. Parezco que he nacido, pero es solo una apariencia. Es solo mi malla. Porque, aunque he nacido, yo sigo siendo el dueño de mi ser real. Dueño del poder que me hace. Cuando la bondad se debilita, cuando el mal crece, yo vuelvo a nacer en un cuerpo. En todas las edades, yo vuelvo para liberar al noble. Para destruir la ignorancia. Para restablecer lo que es correcto. Conforme las personas se me acercan, así las recibo. Porque todos los senderos conducen a mí. Soy el sabor del agua y del éter su sonido. Son palabras que Krishna dice a Arjuna en un determinado momento. Muchas de las palabras que os voy a decir, o prácticamente todas, están copiadas de Guru Rush. Las ideas que os voy a comunicar están copiadas de Guru Rush. Las he sacado de sus enseñanzas escritas, o de vídeos, o de escuchar audios. Yo realmente no tengo ideas sobre este tema. No tengo ninguna idea. Y eso no es que sea una postura humilde o de no tener capacidades. Sino que realmente, después de tantos años, me he dado cuenta que las enseñanzas de Guru Rush se van posando en cada uno de los meditadores durante las prácticas, durante lo que son las propias lecturas de sus enseñanzas. Se va depositando en nosotros y constituyen una energía interior que se mueve dentro de nosotros y que no tiene nada que ver, ni con la mente, ni con la mente racional, ni con las ideas. En ese sentido, yo me considero un instrumento de una energía que fluye dentro de mí. Lo que sí que soy es muy practicante. Yo practico las cosas que escucha Guru Rush. Por ejemplo, cuando dice, mira, tienes que confrontar el miedo de esta forma. Y lo pongo en práctica y digo, oye, pues es verdad, me funciona. O cuando dice, por ejemplo, el esfuerzo, que es mejor esforzarse o aceptar las cosas y no realizar ningún esfuerzo. No luchar por lo que tú quieres conseguir. Pues, Guru Rush responde, la aceptación. Y lo pongo en práctica y me funciona. Así que lo que sí que soy, en ese sentido, en el sentido radical de la palabra, es un buen practicante. Las enseñanzas de Guru Rush se entienden mucho mejor si se practican. La verdad es que yo tengo la capacidad de escuchar, de ver, de leer a Guru Rush y le voy entendiendo fácilmente. Digo, ah, esto que dice Guruji es cierto. Ah, esto que dice Guruji es cierto. Pero cuando practica sus enseñanzas, las entienden mucho mejor. Por eso os animo tanto a revisar sus enseñanzas como a practicarlas. En las enseñanzas de Guru Rush es fundamental la energía, la energía del propio Guru Rush. Es su gran valor añadido. Cuando nosotros estamos haciendo alguna de sus técnicas, no solamente la técnica que estamos haciendo. Que a lo mejor, bueno, pues la técnica de la vela es una técnica centenaria o milenaria que se puede hacer en cualquier circunstancia. Pero siempre que nos ha dado una técnica Guru Rush y en sus enseñanzas, no solamente es la técnica, sino que con ellas va su energía. Y su energía es lo más importante de todas sus enseñanzas. Porque desde el momento inicial, desde que nos acercamos a conocer o a encontrarnos con Guru Rush, se pone en marcha un mecanismo por el cual el corazón va enviando mensajes, mensajes sutiles a la mente diciéndole, chica, aquí quien manda soy yo. Y se pone en marcha en circulación ese mensaje que el corazón va a ser quien va a mandar en nuestra vida. De una forma sutil, de una forma imperceptible, que tardamos años en darnos cuenta que eso ha ocurrido así, pero ese mecanismo existe. Y para mí es el gran valor añadido de las enseñanzas de Guru Rush. Tenemos que entrenarnos a recibir o a conocer o a sensibilizarnos a esa energía sutil o imperceptible, porque todos estamos inmersos en nuestro día a día durante las 24 horas a esa energía imperceptible, que es la que nos va modificando y con la cual te puedes hacer amigo. Puedes llegar a darte cuenta. Es lo que en el lenguaje normal llamamos casualidades y coincidencias. Pero si miramos con detalle, si miramos con tranquilidad, si miramos con una lupa, esas casualidades y circunstancias nos van a revelar mucho más de esa energía intangible en la que estamos inmersos. Por eso es importante y el libro de los Salmos en el Antiguo Testamento dice permanece en quietud, permanece tranquilo y reconoce que yo soy tu Dios. Para mí es algo importante que nos entrenemos en coger esas sutilezas que nos están rodeando y que nos están protegiendo. Otra cosa que para mí es importante después de tantos años es la elegancia que tienen las enseñanzas de Guru Rush. en el sentido de que son energías que se meten en tu vida, que te dan mucha mayor seguridad, mucha mayor felicidad, pero no te molestan en las decisiones que tienes que tomar. Es un cambio sutil de perspectiva, pero por ejemplo, no te obligan a ser vegetariano o a no serlo. No te obligan a tener una profesión estresante o a retirarte, por ejemplo, a ser pastor. No te obligan a ser más o menos consumista. No te obligan a ver más o menos televisión. No te obligan a cambiar tus opiniones políticas. Y sin embargo, tienen mucho peso en tu vida. Yo le llamo a eso ser elegante. Algunas veces a mí me hubiera gustado que me obligaran a hacer cosas. Porque tenía que tomar decisiones y hubiera preferido que las tomasen por mí. Pero es algo que no he notado. Cuando te enfrentas a esos opuestos, por ejemplo, si merece la pena tener un trabajo dentro de lo que es una empresa, ser director de ventas de una empresa, o lo que realmente es mucho mejor para ti, es retirarte al campo, pues ese tipo de opuestos lo que nos recomienda es que nos salgamos de la discusión entre qué es bueno y qué es malo. Y que nos elevemos por encima de esos opuestos y tengamos una perspectiva por encima de esos opuestos. De tal manera que pasemos de estar movido, de ser una marioneta de las circunstancias de la vida, de lo que todo el mundo opina, de lo que podemos ver en la televisión, en la radio, en los medios, dejar de ser esa marioneta para convertirnos en el titiritero, en la persona que dirige los hilos de esa marioneta. Y al convertirnos en quien dirige los hilos de esa marioneta, nos hacemos los dueños de nuestra vida. Entonces, elevarnos sobre los opuestos y hacernos los dueños de nuestra vida. La otra cosa que os quería comentar, como circunstancias o cosas que a mí se me han ido acumulando a lo largo de tantos años de meditaciones, es qué tiempo necesitamos para que nos ocurra la apertura de corazón. Y en ese sentido, Gurras dice, tú puedes regar a las plantas, pero no puedes hacerlas crecer. Es decir, estamos preparando nuestro jardín para la llegada de esa apertura de corazón. Pero solo preparando, la apertura de corazón llegará de forma espontánea. No depende de nuestra voluntad, con lo cual no podemos marcar los tiempos. Pero sí podemos ir preparando nuestro jardín, nuestras circunstancias, para que el hecho ocurra. El que no dependa de nuestra voluntad, pues ya, yo por lo menos buscando, lo dijo San Pablo en una carta que dirigió a los ciudadanos de Éfeso, en el que él ya comentaba, no solo por las obras tendréis la liberación. ¿Y por qué? Pues él mismo lo decía, porque no nos creamos que haciendo buenas obras podemos comprar lo que es la apertura de corazón. Entonces, todas las obras que hagamos en este mundo tienen un único destino, que es entregarlas. Nadie puede llevarse sus obras cuando abandona este mundo. Y el que por apegos sea capaz de llevárselas, pues lo siento por él, porque cuando vuelvan a hacer esas mismas obras le patearán el trasero, como se dice. Entonces, no depende de nuestra voluntad, aunque al mismo tiempo sí depende, porque muchas veces nos negamos a esa apertura de corazón. Entonces, estamos en ese baile en el que por una parte tenemos que aportar algo, por otra parte no es suficiente y tenemos que esperar a recibirlo. Y eso es lo que Gurrash decía, tú da un paso hacia Dios y Dios dará diez pasos hacia ti. Y bueno, pues todas estas cosas de las que os he hablado, todas estas ideas, que ya os digo que no son mías, y estoy encantado de que no sean mías, yo las aprendí de Gurrash, son ideas de las cuales no tenía ningún conocimiento antes de encontrarme con él, y eso que lo había buscado en muchísimos sitios, en títulos universitarios de ciencia y tecnología, o en estudios de antropología, o de filosofía, o de todas las logías que os podáis imaginar. Realmente fue a partir del encuentro lo que me fue refrescando ideas, ideas que siempre me han parecido por parte de Gurrash perfectas, perfectas, es decir, un puro equilibrio. Y bueno, pues tampoco quería alargarme mucho, desde aquí quiero enviarme agradecimiento a Gurrash por todo lo que ha significado en mi vida. Yo estaría muerto si no lo hubiera conocido, hubiera muerto de dolor, y con mi pensamiento, palabra y obra, doy gracias a Gurrash, que es mi maestro. Namasté y un beso para todos.